Este día 29 de abril recordamos el nacimiento y vida de Jean Roquefort. Nació el 29 de abril de 1930. Falleció a la edad de 87 años, el 9 de octubre del año 2017. Jean Roquefort fue un actor francés. Nacido en París de padres bretones, asistió al Instituto Pierre Corneli de Rouen. A 19 años entró en el Centro de Arte Dramático de la calle Blanche y posteriormente se incorporó al Conservatorio Nacional. Trabajó con la compañía Grenier Hussanot como actor de teatro desde 1953 y durante 7 años. Tras algunos papeles secundarios, interpretó su primer papel importante en el drama Amor en Rebeldía de 1972 con Annie Girardot y Claudette. En esta película interpretó a un padre de 41 años de edad con una familia de niños adultos. Tenía un bigote, su marca registrada, que solo se quitó una vez desde entonces en 1992 en Ridicure. Ese año también apareció en El Gran Rubio con un zapato negro y en su continuación La Vuelta del Gran Rubio con un zapato rojo en 1974. Aumentó notablemente su popularidad al protagonizar la comedia Un elefante se equivoca enormemente de 1976. Falleció el 9 de octubre del año 2017 a los 87 años de edad. A continuación parte de su filmografía. En 1960 El Capitán fracasa. En 1965 Las tribulaciones de un chino en China. En 1972 Amor en Rebeldía. En 1974 El Fantasma de la Libertad. En 1975 Que empieza la fiesta. En 1990 El marido de la peluquera. En 1991 El largo invierno. En 1996 Cómicos en apuros. En 1998 A trabajar. En 1998 El viento se llevó lo que. En el año 2000 A propósito de Puñuel. En el año 2002 El hombre del tren. En el año 2004 Frankenstein. En el año 2006 No se lo digas a nadie. En el año 2007 Las vacaciones de Mr. Bean. En el año 2013 Jackie y la mecánica del corazón. Y en el año 2015 Floridé. Esto fue parte de la vida e historia de Gene Roquefort. En el aniversario de su nacimiento. Este día 29 de abril.